La Universidad Laica tiene muchos años de experiencia. Esa experiencia combinada con la innovación nos prepara como profesionales hacia el futuro. Estamos en una nueva modalidad de estudio y los profesores se han adaptado de la mejor manera, brindándonos lo que necesitamos como estudiantes y aprovechando la tecnología. Yo había escuchado excelentes comentarios acerca de la universidad, así que me decidí. Empecé a estudiar acá y desde que estoy aquí han llenado todas mis expectativas. La preparación académica es excelente. Sus instalaciones están en constantes mejoras. Sus docentes son exigentes. Esto nos motiva a dar nuestro máximo esfuerzo.